Radio Tropicana, noventa y seis punto cinco FM en Guayas y Santelena, noventa y ocho punto siete en El Oro, y por excelencia Radio, cien punto uno en Cuenca. Más noticias, la asamblea permitiría únicamente la importación de cannabis medicinal y no autorizaría la siembra y producción de esta planta. Así, se debatirá mañana el código orgánico de la salud. Expertos en el tema piensan que sería un error permitir sólo la importación. Luego de siete años de espera, finalmente este jueves la asamblea nacional debatirá en segunda instancia el código orgánico de la salud, un cuerpo legal que contiene temas considerados sensibles. Quizá por ello pocos se atrevieron a tocarlo y muchos por cuidar su capital político. El presidente de la asamblea, César Litardo, lo puso en el orden del día de este ocho de agosto. Básicamente en los dos casos que había algún tipo de dudas, en el caso de la emergencia obstétrica y en el caso de la posibilidad de que se puedan importar sustancias del cannabis para poder generar acciones terapéuticas y medicinales, también han quedado sueltos. En ese sentido, creo que eran un poco las dudas que había. Uno de los temas sensibles o tabú es sin duda el del uso medicinal del cannabis. El cultivo, producción y expendio de cannabis para uso terapéutico era la opción para un importante sector del país. Pero finalmente el informe para segundo debate no contempla el otorgamiento de licencias para siembra, cultivo y cosecha y sólo acepta la importación de esta planta procesada. Él es Santiago Trejo, ha estudiado el uso medicinal del cannabis por años y lo primero que hace es desmitificar el tema. El cannabis no es sinónimo de marihuana, por ende no es sinónimo de droga ilícita y tampoco de sustancia alucinógena. Cannabis a marihuana es el equivalente a plátano o palma, como alguna gente lo dice, es la gran familia. Entonces, palma, hay palma de coco, palma africana. En plátano, alguna gente le dice plátano al plátano verde y al banano. Entonces, cannabis es la gran familia, entonces se ha ido utilizando de forma cruzada el nombre cannabis, marihuana. Aquí que es lo importante diferenciar el componente que es medicinal del que no es medicinal. El medicinal es el CBD, que esto de aquí significa que no tiene efectos psicotrópicos y el THC es aquel que produce el vuelo, que es el que produce efectos psicotrópicos. Él refuerza lo que piensan muchos, el alto grado curativo del cannabis, y más allá, ve un potencial económico en el uso de esta planta. En el cannabis medicinal, hoy, a 2019, son 6 mil millones de dólares. Tenemos 33 países de los cuales ya están regulados, el cual representa el 34% de la población mundial. Un ejemplo es Colombia. Para el 2020, prevén tener un ingreso por unos 400 millones de dólares por la industria del cannabis, cultivo, procesamiento y uso medicinal. Para el 2025, la expectativa es llegar a 2.500 millones de dólares. En Ecuador, Santiago Trejo cree que podría generar en 5 años un crecimiento del 2% del PIB. Y para reforzar lo que llaman los efectos beneficiosos del cannabis, se muestra un ejemplo. Este hombre, que sufre mal de Parkinson, toma una gota de cannabis, y en 4 minutos, los cambios en su sistema motriz son sencillamente impresionantes. Júzguele usted. Milton Pérez, 24 horas.